Consejo de la Cooperativa Eléctrica, les queremos agradecer la presencia y felicitar a todas las escuelas que participaron del concurso del dibujo cooperativo. Durante un mes, más o menos, todos los chicos de todas las escuelas de Salto participaron de este concurso donde tenían que plasmar mediante un dibujo los valores cooperativos. El miércoles pasado nos reunimos aquí en la sede de la cooperativa, los integrantes, para elegir los ganadores. Hubo 76 dibujos, de los cuales primero se lesionaron 20 de esos y de los 20 de esos quedaron los ganadores. Durante ese proceso también se decidió darle una mención a los dibujos sobre las inundaciones porque se ve que los chicos se nota que es algo que les quedó muy presente o les pegó fuerte y hubo muchos dibujos en relación a las inundaciones, cosa que creo que ellos lo deben haber tomado por la solidaridad de la gente, que es uno de los valores cooperativos también ese. Entonces decidimos darle una mención también y elegir un dibujo sobre ese tema. Los premios que se van a entregar son a cada integrante del equipo una tablet y a la escuela ganadora una orden de compra equivalente al ganador, que son 4.650 pesos. Al segundo premio a cada integrante del equipo un MP4 y a la escuela el servicio de internet de la cooperativa en el año 2016 gratis. Al tercer premio a cada integrante una radio portátil con UCB y a la escuela también el servicio de internet durante el año 2016 gratis. Y a la mención especial de las inundaciones a cada integrante del equipo también una radio portátil de UCB y también a la escuela un año de internet gratis durante el 2017.